Presidenta, buenos días, señorías. Hoy es 9 de marzo de 2017 y el Gobierno del Partido Popular ya no tiene mayoría absoluta, pero pareciera, por su forma de seguir legislando, que nada hubiera cambiado. El Gobierno del Partido Popular parece no haberse enterado que el tiempo en el que podía legislar a base de decretazos, por fortuna, ya pasó. El Gobierno utiliza el Real Decreto Ley para evitar el debate parlamentario, hurtando de esta manera la principal función de esta Cámara. Formalmente, lo que estamos haciendo esta mañana no es ratificar esta norma, porque lo único que nos permite el Partido Popular es venir aquí a ratificar la situación de urgencia que ha llevado a la promulgación de este Real Decreto. Pues bien, hasta esto es discutible. Por supuesto que es el Gobierno el que decide cuándo un hecho es de urgente necesidad, pero en el caso que nos ocupa era urgente desde 2015 y nada se ha hecho hasta ahora. De hecho, el Gobierno utiliza la figura normativa del Real Decreto Ley no como un recurso de urgencia, sino como la vía mediante la cual el Ejecutivo pretende incorporar el Código Mundial Antidopaje al ordenamiento jurídico español, ahorrándose el debate y la participación que conlleva la tramitación de una ley. Hoy, como Poder Legislativo, solo tenemos la opción de convalidar o derogar esta norma. El Gobierno del Partido Popular hurta hacia esta Cámara, como ya he dicho antes, la posibilidad de debate. Claro que es urgente y necesario adoptar el Código Mundial Antidopaje, pero, insisto, era urgente y necesario desde hace más de dos años. En todo este tiempo el Gobierno del Partido Popular no ha hecho nada, no ha movido un dedo. Durante más de dos años el Partido Popular le toca ahora correr los 100 metros lisos para llegar a tiempo. Es más, este Gobierno de banderitas en las muñecas ha estado permitiendo que en el tema de la lucha contra el dopaje nos sacaran los colores como país y que nuestras y nuestros deportistas estuvieran señalados de manera infundada. Nadie tiene ninguna duda de que, por ser un país no cumplidor, hemos sufrido importantes repercusiones que han llegado a sacudir nuestros estamentos deportivos y, especialmente, a las autoridades responsables del control del dopaje en nuestro país. No nos hagamos trampas al solitario. Que hasta ahora no se haya asumido este Código es culpa solo de la inoperancia del Partido Popular. Y no vale argumentar que esto no se ha hecho porque estábamos en una situación de bloque institucional. No vale porque no es cierto. El Código Mundial Antidopaje entró en vigor antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Tiempo han tenido. De hecho, desde 2013 se podían haber llevado a cabo esta adaptación. El planteamiento que se nos hace hoy con validar o derogar el Real Decreto Ley es, a mi parecer, un parche. Porque lo que consideramos desde mi grupo parlamentario y lo que consideran distintos agentes del mundo del deporte es que lo que es urgente y necesario es hacer un debate parlamentario y social sobre este tema. Por tanto, me parece que este Gobierno nos debe un debate participado y de mayor profundidad sobre el dopaje. Las formas utilizadas para adaptar el Código no han sido las adecuadas. Y así se lo he transmitido en los últimos días al secretario de Estado para el Deporte, el señor José Ramón Lete. Aprovecho mi intervención de hoy para transmitirle esto mismo también al ministro. Si hubiera existido voluntad, se podría haber garantizado la participación de las y los deportistas, de sus médicos, de los técnicos y de los directores en la elaboración de esta norma. Esto hubiera estado bien, por una sencilla razón, porque es a ellos a quien les va a afectar el Código Mundial Antidopaje. Es cierto que en el último momento se ha hablado con algunos agentes del mundo del deporte, pero esto se ha hecho tarde y no a través de los causas adecuados. La colaboración entre el mundo del deporte y los poderes públicos debe ser necesariamente continua para poder luchar de una manera efectiva contra el dopaje. En el ámbito deportivo, hoy existe preocupación y malestar y por eso instamos a la creación inmediata de un grupo de trabajo que analice la repercusión de esta norma en nuestro ordenamiento jurídico y en el deporte. La Agencia Mundial Antidopaje esta semana nos ha levantado la suspensión. Objetivo cumplido. Pongámonos a partir de mañana a trabajar para que la nueva adaptación del Código de la AMA sea participada, consensuada y negociada. Yo le pido, señor ministro, que se comprometa con esto, para que así quede reflejado en el diario de sesiones, porque si mañana no cumple le podamos sacar los colores y recriminárselo. No estoy poniendo en duda que España deba ser vanguardia en la lucha contra el dopaje, que nadie se confunda. Pero también y sobre todo debe ser vanguardia en la forma de gobernar. Y un Gobierno que no tiene mayoría absoluta no puede seguir gobernando mediante reales decretos leyes, sino que está obligado a darle protagonismo al Parlamento. Esta Cámara tiene la función de controlar al Gobierno, pero en este tema no ha existido tal posibilidad, porque el debate sobre el dopaje hasta ahora no ha sido para nada participado. Quiero hacer dos consideraciones que me parecen importantes. Por una parte, que este Real Decreto-Ley no es el resultado de un diálogo ni con las y los deportistas ni con los especialistas, ni tampoco con sectores y organizaciones del sistema deportivo español. En definitiva, no ha habido interés por buscar el consenso social. Aunque, y esto lo tengo que reconocer, sí se ha trabajado el consenso político de todos los grupos parlamentarios. Y esto es una novedad que saludamos cordialmente. Aunque también se puede mejorar, porque hasta que no fue aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE, no tuvimos acceso al texto. Todo hay que decirlo. Aunque en estas consideraciones es cierto que nuestro país necesitaba asumir el Código de la Agencia Mundial Antidopaje. Eso sí, la adecuación al Código de la AMA se debe hacer teniendo en cuenta nuestro ordenamiento jurídico. España debe, claro que sí, ponerse en sintonía con el Código Mundial Antidopaje, pero solo hasta los extremos que permita nuestra Constitución. Las razones para adaptar nuestro ordenamiento a este Código son múltiples y variadas. Para mí y para mi grupo, la razón fundamental es, por supuesto y por encima de todo, la protección de la salud de las y los deportistas. Y para esto el Código Mundial es un instrumento fundamental, porque entiende el dopaje no solo como una cuestión de ética deportiva, sino también y sobre todo como algo que atenta contra la protección de la salud. Para el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, el principal objetivo de adaptar este Código debe ser la protección del deportista. Para nosotras y nosotros es ineludible que, de forma clara, se ponga el eje de lo que está ocurriendo con el dopaje en la protección de las y los deportistas, en los derechos de las y los deportistas, en la información y en la incidencia en el futuro profesional. El Código introduce un enderucimiento de las sanciones. Ahora serán más largas. También se incrementa la presión sobre el entorno, sobre el entrenador, el médico, el preparador, etc. Se trata de que las responsabilidades del dopaje no recaigan únicamente en el deportista. Para ello se incluye un nuevo concepto, un tanto polémico, que es el de la asociación prohibida, que limita la asociación de los deportistas con personal que esté sancionado por infracciones antidopaje desde un punto de vista administrativo o que haya sido condenado vía penal por cualquier infracción en esta materia. Compartimos la lucha contra el dopaje, pero consideramos igual de relevante el aspecto preventivo. La prevención puede ser un elemento fundamental para evitar seguir yendo a remolque en este fenómeno que tanto daño está haciendo el deporte español. Más allá de este código, es fundamental divulgar, dar a conocer, en definitiva, educar a todas y a todos los deportistas, a todas y a todos los técnicos de la salud en el deporte. La educación en prevención del dopaje debe suponer la accesibilidad a la información y a la elaboración de campañas de comunicación dirigidas no solo a deportistas, sino también al entorno del deportista, para poder permitir que todo el conocimiento de la nueva normativa y, sobre todo, explicar qué es el dopaje y qué repercusiones puede tener. El Código es un documento, quiero resaltarlo, que no supone obligación jurídica, pero responde al compromiso moral y político de nuestro país en la lucha contra el dopaje. El Código Mundial es la referencia única en materia de dopaje. Es cierto que las sanciones incluidas en el Código son uno de los puntos más controvertidos, por tanto, es necesario que se aplique a todo el deporte y a deportistas por igual y, sin excepciones, en todos los estados. El Estado español debe velar por la uniformidad de las normas, pero sobre todo por la garantía y el respeto a los derechos y libertades de nuestros deportistas. El Gobierno debe velar por los derechos de los deportistas y por su presunción de inocencia, como el respeto al principio de que el deportista como ciudadano tiene derecho. Nos preocupa también, porque no se nos ha informado, los gastos que va a generar la aplicación de este Código. Señor ministro, ¿van a ser necesarias nuevas inversiones derivadas de estas exigencias técnicas ilegales? No es una pregunta con mala intención, sino que es una pregunta para que me dé la información. Hasta ahora, en el ámbito del deporte, ha existido demasiado intervencionismo. Es necesario democratizar la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte para que se favorezca la pluralidad a la hora de tomar decisiones en un ámbito tan delicado como es el de la lucha contra el deporte. Me gustaría que de esto también tomara nota el señor ministro. Efectivamente, tiene que ser firme la voluntad para luchar por la salud de nuestros deportistas, por la claridad y transparencia en la obtención de los resultados deportivos. Pero, a continuación, quiero afirmar que debemos sentirnos muy orgullosas de nuestras y nuestros deportistas, porque la mayoría de ellos están limpios y es gracias a ellas y a ellos que nuestro deporte se encuentra al máximo nivel internacional. Concluyo, señorías. Posiblemente la batalla contra el dopaje sea muy difícil, pero desde mi grupo parlamentario consideramos y estamos convencidos que vale la pena continuar luchando por la salud de los deportistas y por la salud del propio deporte. Por eso, y como muestra de generosidad, ya que no compartimos las formas, nuestro grupo parlamentario va a convalidar este Real Decreto Ley. Pero están avisados, señorías del Partido Popular, no vamos a tolerar que ustedes sigan legislando de esta manera, porque aunque no se quiera andar por enterado y a veces haya quien les ayude, todo ha cambiado y ya no se puede gobernar con mayoría absoluta. Cuando se quiere contar con el respaldo de todos los grupos de la Cámara, la puesta en común de los temas es importante y está feo que la primera vez que viéramos el texto que se nos había pedido de convalidar lo viéramos en el BOE. Creo que este no es el buen camino. Estoy absolutamente convencida de que el trabajo bien hecho repercutirá en la credibilidad y el crédito del Consejo Superior de Deportes. Creo que en este proceso hemos demostrado seriedad y rigor en las cosas que se están haciendo bien. Estamos a favor de un deporte limpio porque estamos en contra de la indefensión de nuestras niñas y de los jóvenes que se inician en el deporte, porque estamos contra la indefensión de los deportistas que no quieren usar medios ilícitos, porque defendemos un deporte pleno de valores. Para preservar estos valores hay que luchar contra el dopaje, hay que luchar contra el desamparo, la indefensión aprendida de los jóvenes deportistas que se perciben incapaces e impotentes para superar situaciones de competición en flagrante injusticia y desigualdad. Esperamos que con este real decreto consigamos quitarnos el sanbenito de ser lazos con el deporte. Esta es una opinión que no comparto en su generalidad, pero es cierto que el hecho de que no hayamos adoptado el Código Mundial hasta ahora, el cierre del laboratorio de Madrid y la suspensión impuesta por la AMA han dañado de una manera importante el mundo del deporte. Todos los deportistas, y esa es su obligación, deben conocer el Código de la AMA. Señoría, tiene que terminar. Nuestro deseo es colaborar con lo que tenga que ver con el deporte, y esto ya lo ha notado el secretario de Estado, que somos un grupo serio, responsable y que sabe hacer oposición porque pretendemos ser Gobierno. Gracias.